Prometéis solemnemente ante la patria, respetar la Constitución, las leyes, los derechos y garantías del pueblo, cumplir fielmente las misiones encomendadas bajo los principios fundamentales de actuación de la Policía Nacional, revestidos por el lema Honor, Seguridad y Servicio. ¡Sí, prometo! Si así quisierais que la patria os premie, sino que ella os lo demanda. ¡Gracias!